Yo te regalo para Adelito Reyes de Omar, Alcienio, con mucho cariño y cariño de Lupita, Perú. No quisiera ser perdido, cuando ya no tienes que ir a por fin. Mi cabrón es tan bonito, mi amor. Mi cabrón es tan bonito, mi cabrón es muy normal. Mi cabrón es tan bonito, mi cabrón es muy normal. Pero no, no me quedo así, me quedo así. Yo la regalo tú es porque yo te quiero así. ¿Cómo dices? Yo te regalo para Adelito Reyes de Omar, yo te dulay por la baja y tu ayuda me a ver. Estas haciendo la canción antigüedad, cuando túラ, tú lo apre muy pieno. Mi cabrón. Sí, yo te regalo. Chao. Yo te regalo para mi firme con el Señor man maximum. Yo te regalo para Adelito Reyes de Omar, Dentro de mi no puedo comer, yo lloré Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero No también hay nadie de ti Alguien me hace claro que quiero aquí Mi corazón me da miedo, yo lloré Me toca conmigo Alguien me hace claro que quiero aquí Mi corazón me da miedo, yo lloré Me toca conmigo Y me hace claro que quiero aquí Mi corazón me da miedo, yo lloré Me hace claro que quiero aquí Mi espíritu me da Con algo de amor Con algo de amor Con algo de amor Las pies que me están a tratar Si no me dan Lo que yo quiero es poder Incondicional Incondicional Y tu heredad Ya me puedo enamorar Que brindan por las noches en mi pal No quiero te lo conmigo Quiero ti. No quiero de amor Que me estáis Cuando theiras en mi palo Incondicional No, no, no No, no, no No, no Me estáis No, no, no No, no, no Me lloré No, no, no No, no No, no No, no ¡Gracias! ¡Gracias!